Este es un barco que no se ha hundido, simplemente han dado golpes por la bahía, lo vamos a enderezar. La directiva tiene toda la intención, todo el interés y toda la inteligencia para que este barco siga de frente como nosotros lo planeamos. Es de humanos y decir que hubo cosas que nos equivocamos, es normal, pero para eso estamos aquí, para dar la cara y seguir para adelante. En los próximos días, inclusive Benjamín Gil no llega solo, él trae por ahí su coach de banca que es Noé Muñoz, ustedes conocen por ahí a Noé Muñoz, con una gran trayectoria, una persona muy inteligente que siempre ha estado al lado de él. Le damos las gracias a Naranjeros de Armoncillo por vernos lo cedido, él estaba con ellos, nosotros hicimos la petición y le damos las gracias a nuestro asociado de que no cedió a este elemento importante. También por ahí llega Heriberto García, que será el coach de primera base, inclusive duramos muchos años en otra organización y siempre ha sido el talismán de la organización. Entonces Heriberto se une también a esta lucha para salir adelante. Y tenemos muchos, muchos movimientos que hacer. Como les dije, la directiva no está con las manos cruzadas, estamos ocupados. Y por ejemplo, el día de mañana llega Michael Serrano, un bateador importante que lo vieron en la serie pasada con Jaquis de Obregón. Y en los próximos días, un elemento que Benjamín Gil lo conoce muy bien y nos hizo mucho más fácil la negociación, ya que es un elemento importante de grandes ligas, que es José Rojas, es un infil que viene con credenciales grandes para que esta organización agarre el rumbo que necesitamos.